un besito a todas hola bienvenida qué bueno que están de regreso conmigo en mi canal de youtube para aquellas que están nuevas que no me conocen mi nombre es carolina y te invito a suscribirte para que no te pierdas ni un solo vídeo mío y ustedes mis amores que están conmigo desde siempre gracias por otra vez más darle play a ese botoncito y compartir conmigo mi obsesión debo decirle que está este vídeo lo estoy haciendo con todo el cariño para que me conozcan un poquito más para que sepan un poquito cómo va mi estilo si les gusta a ustedes pero en ningún momento pretendo como dicen en mi país privar privarme o aparentar en fin que para nada este vídeo es pretencioso entonces vamos les voy a enseñar de un prontito en el principio del vídeo aquellos zapatos que ya no me los pongo que son súper altos yo no sé en qué estaba pintando en aquella época cuando tenía obsesión por esos zapatos de 4 y 5 pulgadas ya chicas yo no me pongo esos zapatos ya yo soy más como de de 4 vamos a decir que de 3 pulgadas y media más o menos hacia abajo está bien lo máximo quizás 4 y si tienen plataforma pero ya yo no estoy en esta temporada así que les voy a enseñar los zapatos súper altos que siguen en mi clóset pero que lo guardo solamente y por cariño ok o o o y o o o i o Ok, ahora sí, a continuación van todos mis zapatos. Obviamente no lo he comprado en una sola temporada. Hay muchos de estos zapatos que los tengo desde hace 3, 4, 5 y creo que algunos hasta 6 años. Porque los cuido mucho, teniendo en cuenta que los zapatos son un elemento muy importante. Es un asesor que puede cambiar tu atuendo en un 2x3, solamente con cambiarte de unos zapatos planos, de unas balerinas a unos tapones. Es increíble el efecto que esto puede tener. No están todos, porque aquellos que son de invierno, ni siquiera lo he pensado sacar todavía. Los botines y las botas, quizá en otro video de invierno se los pueda enseñar. Ahora solamente están lo que son como primavera, otoño y verano. Así también que les voy a dejar las marcas de los zapatos, por si a alguno les gusta y quieren darle una buscadita en las tiendas online. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.